1, 2, 3, 4 Los anchos de China ya no quieren más Hoja transgénica argentina ya no quieren más En muchos países ya no quieren más Diamantes de sangre ya no quieren más La humanidad ya no quiere más Mediado animal no queremos más La humanidad ya no quiere más Fajismo y sexismo no queremos más Por qué no reaccionan Lloristean Y no accionan Con tu otra gente sin nada Y no sientes la gente se vuelve obediente Corriendo GM los habitantes Nacen mutantes y sacan ofrientes Conquistas sociales logradas luchando Se están perdiendo y te están entreteniendo Hanes sellados comiendo porquerías A todos se les pegan las bujías Su suerte hidrogenado se queda apasmado Y cuando hay que protestar Se sientan a mirar Se sientan a mirar Se sientan a mirar Se sientan a mirar Las noticias La gente se lavan los dientes La gente se muerde al oriente Los chanchos de China Ya no quieren más Sobra Angélica Argentina Ya no quieren más La humanidad Ya no queremos más Engaños, mentiras No queremos más No No queremos más No queremos más